Muy buenas a todos grumetes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y hoy os traigo un vídeo aparte de que mi voz, como veis, cada vez va peor, me va a tocar ir al médico Ayer me pasó de todo, ¿vale? Ayer salí una hora nada más, aparqué el coche, me reventaron el cristal del coche y me robaron la cartera, así que parece que la semana va a empezar bien o por lo menos el año va a empezar con buen pie por lo que estoy viendo, así que bueno, como digo, este vídeo vamos a ver los personajes de 4 estrellas que vienen en el gachapon, en el banner de la primera parte de la versión 3.4 y también mis recomendaciones porque toda la gente está diciendo que el banner es pésimo, que es horrible, es un banner de pena pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me parece tan malo incluso para los nuevos jugadores que vayan llegando a Genshin Impact y es que, joder, la voz, o sea, os juro que el vídeo lo voy a intentar hacer lo más corto posible intentando explicar todo porque me estoy muriendo, pero bueno, y encima ahora me toca el torneo de streamer de TCG de Genshin Impact porque encima gané a ver, como digo, vamos por partes, ¿cuáles son los personajes que van a venir en el gachapon? los personajes que nos van a acompañar en la primera parte de la versión 3.1 quitando a Xiao y quitando al Heizan, que son los dos personajes de 5 estrellas que vienen en esta versión de Genshin Impact tenemos nada más ni nada menos que personajes que no tengo subidos todos ellos, ¿vale? viene Xinjiang como personaje de 4 estrellas y también la va a acompañar nuestra chiquitina de las magdalenas en la cabeza Yunjin, además del nuevo personaje Yao Yao todos estos van a estar también para escoger gratuitamente con el rito de la linterna que vamos a poder escoger un personaje gratuito en este caso yo escogería Yao Yao, creo que es el más interesante de todos por la aplicación de Dendro que puede tener con esa ulti que vimos en el live streaming oficial donde iba tirando como esos conejitos todo el rato, ¿vale? ahora vamos a pasar a Xinjiang, ¿vale? en Excel tengo a Xinjiang, ¿vale? o sea, voy a ir a por Algizan, voy a ir a por Xiao me renta Xinjiang Xinjiang te empieza a rentar bastante a partir de... su segunda constelación más o menos para soporte, ¿vale? está bastante bien, obviamente si la tienes con sus 6 constelaciones es la mejor que puede tener Xinjiang perdón, Yunjin es como la mejor constelación a la que puedes optar si vas a por algún personaje 5 estrellas de los actuales pero antes de eso, a no ser que vayas a por su segunda llegues a la segunda porque tú no vas a ir a por constelaciones de un personaje de 4 estrellas o la sexta no vas a notar mucho cambio porque a partir de la sexta constelación en Yunjin sí que aumenta mucho más el poder utilizarla en varios equipos con esa velocidad de ataque extra que te da en los ataques normales, ¿vale? entonces un personaje está bien está bastante bien, ¿vale? incluso para el abismo y todo pero necesitar sacarle dupes entonces es un personaje que poco a poco va a seguir empezando a utilizarlo con el paso de tiempo en Genshin Impact porque Yunjin te va a ir saliendo poco a poco versión tras versión hasta que tengas sus 6 constelaciones vamos a pasar al siguiente me habrá gente en los comentarios diciendo Nexer, para de grabar vídeos descansa la voz mañana puede ser que sea el primer día que no grabe un vídeo, gente porque de verdad que estoy súper mal de la garganta y quiero coger un día entero en el que no voy a hablar no quiero hablar en un día entero, ¿vale? luego tenemos a Shinjian Shinjian, sí, a mi parecer sí es más mala, ¿vale? era un personaje que a mí me gustaba mucho cuando salió en Genshin Impact por el tema de cuando tiras esa elemental que todo el rato estés haciendo explosiones de fuego para equipos que vayan a evaporizados y todo eso va muy bien o para derretidos pero no no consiguió llegar a tanto como una Sianlin es que para eso tienes a Sianlin que también te la dan gratis y sin constelaciones ya es mejor que Shinjian entonces por esta parte tenemos un personaje bastante malo luego tenemos por el lado a Yao Yao, personaje nuevo que va a llegar a Genshin Impact en el cual a mi parecer tengo la sensación de que sí que va a utilizarse mucho es el primer healer dendro que vamos a tener ¿vale? y el tema de aplicación de dendro quitando que la ulti dura muy poquito creo que va a aplicar bastante dendro o de manera bastante repetida habrá que ver la recarga de energía que tiene pero si vas a tirar a por al Heizano Xiao y te sale Yao creo que va a ser una muy buena muy buen cambio ya para quitar al tabitito de una vez porque de momento en casi todos los equipos de dendro solemos llevar al tabitito por la aplicación tan grande de dendro que tiene veremos a ver si es así o no como digo gente no voy a alargar mucho más el vídeo a mi parecer el banner no está tan mal pero sí que para gente nueva que a lo mejor solo saque una Junjin o no vaya a utilizar a Yao Yao por la razón de que vas a tener que llegar a Sumeru y demás porque vas a necesitar pidar dendro y todo para subirte al personaje a lo que es Yao Yao vale por mucho que las flores y todo eso que tengo en el canal subido los materiales que necesitéis para los personajes si tienes que avanzar más en el juego para poder usar a ese personaje y no vas a tirar a por al Heizan si alguien viene y no va a jugar va a tirar a por Xiao porque no puede subirse al Heizan hasta desbloquear Sumeru así que bueno en mi parecer yo creo que no es tan mal banner vale la gente que lleve ya un tiempecillo jugando le va a venir muy bien sacarse alguna constelación más de Junjin si va a tirar a por uno de estos dos personajes porque no tires o sea no es tan malo pero si no vas a tirar a por ninguno de esos cinco personajes o sea por los de cinco estrellas no tires a lo que ha hecho por no vaya a ver si saco a Yao Yao escoge la gratis en el rito de la linterna que vas a poder obtener la gratis pero no tires a Drede por conseguir a Yao Yao obviamente luego viene Yelan y Jutao que esos son personajes que si que vais a tirar vais a ir a por Yelan vais a ir a por la C1 de Jutao constelación que sirve un montón pero bueno como digo espero que os haya gustado mucho el vídeo dejarme vuestra opinión en los comentarios voy a intentar descansar la voz un montón mañana no vais a tener vídeo seguramente a lo mejor me da un venazo y grabo otro pero bueno gente muchas gracias a todos por estar por aquí nos vemos mañana y yojojojo la botella de Ron y yojojojo